salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué plantas disuelven los quistes en los ovarios recordemos que las hierbas o plantas medicinales como el diente de león cardo mariano y trébol rojo son las más efectivas para combatir los quistes en los ovarios esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto